¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la mouse ¿Pero en qué pongo cronómetros? Ah, ahí está ¿Qué pasó? Lo encontré ¿Cómo? Me he picado la vida y media, ¿eh? Aquí el tiempo que me pasé dentro de Minecraft picando no es ni medio normal Salen estos tipos de aquí, que ya mate varios, habían bichos custodiando, como 7 u 8 Pero esto es lo que yo necesito Esta cosa, que está aquí, creo que lo voy a tener que picar con esto Creo que se pica, ¿eh? No estoy tan seguro Muy bien Chicos, pequeño corte y ya volvemos ¡Mec! Y ya estamos de vuelta Felizmente fue un error Obviamente, no es como... No, en realidad lo rompí y no sé cómo quitar esto Voy a tener que ver mi tutorial No, sí, esta cosa que está aquí Voy a volver a sellar esto Con lo que me salga de los... Esto es un spawn Lo tiro, adiós Si alguien sabe cómo se saca esto, porque creo que así no es No Eh, Infused Power Stone Eh, la voy a fijarme Porque por ahí Recuerdo Creo que había que picarlo con algo de este mod Algo especial de este mod Pero no recuerdo qué Eh, Staff of Got the Waker Eh, no No, voy a marcarme un bug Este O sea, el último episodio que grabo de esta tata Así que voy a tener un tiempo para verme en la review Voy a ver cómo se saca esto de aquí Y volvemos después Vale Eh, voy a marcarme, esperen La de la J Punto Y voy a poner Obviamente nuevo punto Eh, cosa roja Que no se quita Tipo una enfermedad Vale Esto lo pongo aquí Guardamos Listo Ahí está Ahora, eh Me voy al portal Teleport To the portal Y Obviamente Como no puede ser menos Aaaaa ¿Ese es mi portal? Bueno Voy a dejar que me maten Dame Duro, duro, duro Más fuerte Más fuerte, por favor Más fuerte Duro Vale Ustedes dos también Ayuden a su compañía Duro 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 Más duro Más duro Más duro Más duro Les digo Muy bien Estamos de vuelta ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno Lo bueno Es que ya Encontramos lo que tenemos que encontrar El tema Eh Voy a utilizar este episodio Para dejar porquería Dentro de los cofres Parece ser Dejar porquería Dentro de los cofres Y ver si puedo terminar Un poquito más mi casa Y nada Planteando los episodios De otra forma Eh Voy a dejar Cosas Del Minecraft Me duelen muchísimo La garganta No es normal No Me están llorando Los ojos O sea Ya estoy Protección Suerte 2 Y Damage 4 Básicamente El libro encantado Este No sirve para nada O sea Afilados 2 Tampoco quiero Una MRE Que creo que es una bebida ¿Es una bebida? No Que es un MRE Es comida Bueno ¿De qué modo? De la visa Bueno Lo voy a dejar Con la visa Que no se diga más Eh Voy a dejar esto aquí Esto que está aquí arriba Es que la de sangre débil Se hace para hacer Las esquilas de sangre Que vaya a saber uno Para qué sirven ¿No? Es más Creo que lo vi en un crafteo Esto se está poniendo Más interesante Un pedestal arcano Una llave de vinculación Un inhibidor de armaduras Pero esto me interesa Porque es el pedestal arcano Y sirve para hacer crafteos del mod ¿Lo hago? A ver Blood Magic No Esto es lo que estoy Esto es lo que quiero yo Que se hace con un stand de pociones Dos de obsidiana Y un orbe Lo voy a hacer Miren Porque justo tengo un stand de pociones aquí Si me ha hecho Eh Me parece a mí O todo lo que estoy rompiendo últimamente Desaparece No pasa nada Una varita de blaze También lo tendría que sacar Con un pico shot medio tonto Pero bueno Le yo medio tonté Vale Ponemos esto aquí Y esto lo ponemos aquí No Esto lo ponemos aquí Y tenemos un ¿Cómo se decían? Los Los tracking Stands de pociones No No ¿Qué es esto? Vale Estoy buscando un stand de pociones Nada más Esto no A mí no me sirve Vale No sé si es como lo hice yo Ah Lo quiere arriba el señor No Lo quiere aquí ¿Será con roca? ¿Qué sé yo? Ya Ya Yo ya no pregunto Lo hago con piedra Con roca Que no voy a tener Estoy casi seguro Que no voy a tener Esto es piedra Piedra Tengo piedra Y no tengo roca Uno Dos Tres Y ahora No voy a usar el de toque de seda Voy a usar mi martillo No es nuevo Porque el nuevo No lo voy a querer gastar tanto Ahí está Tres de roca E De secundaria Toma esto Te lo pongo aquí Y esto te lo pongo aquí Y tenemos Un soporte para dos opciones Esto era Con Soporte para atender Orbe Y dos de obsidiana La obsidiana Mis pequeños amigos Míos La he puesto Con los bloques De respaldo Que creo que estaba acá No La obsidiana debe estar En el cofre de allá Esto va bien O sea Tengo siete más Obsidiana 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 Dos de obsidiana Listo Ahora meto esto Aquí Así Así Va orbe Y va Están de pociones Y tenemos El set de química De El set de Al El set de química Al químico Madre mía Al químico Jaja Vale Esto lo voy a poner En una sala Que sea apartada De Blood Magic Para el Blood Magic Y por el Blood Magic Que va a ser Entre estas cosas Parece ser Eh A ver aquí Quedará bien aquí Orbe No queda tan bien Queda como suspendido Pero Esto tú pones Un orbe aquí Que le va a dar La energía de sangre Y Van a haber Varias recetas Aquí dentro Que te van a permitir Obtener Distintas cosas Tú pones cinco objetos Aquí Y te los va a dar Ahora bien No me voy a centrar En eso Me voy a centrar En a ver Si puedo hacer Un sello No Tengo que Ugradear El cristal de lava Ya me acuerdo Voy a multiplicar El cristal de lava Y lo voy a Ugradear ¿Por qué? Porque voy a empezar A hacer Los Los preparativos Para poder Para poder Seguir Con el altar Hacer el siguiente Nivel del altar Porque tengo que hacer El siguiente Debe del altar Un ritual Que es Lo más calcino Que te puedas Echar en la cabeza Porque hay un montón De cosas Que aún no controlo Del pack de mods Vale Quito esto Quito esto Y meto esto Esto va a tardar Lo suyo Porque esto Debe de salir Un huevo No Creeper No No Me cago en todo Ah muy bien Ah muy bien Ah muy bien Señal Señal En el peor lugar Que podía haber explotado Un creeper Explotó Peor No me lo creo No me lo creo No me lo creo O sea no 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 me lo creo Esto chicos Para el siguiente episodio No me lo creo No me lo estoy creciendo No me lo creo No no me lo creo No me lo creo No 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 Un creeper Me borró Eh Que está pasando hoy Primero Un ore Un coso Que necesito Si o si Para irme A otra dimensión No se puede quitar Después Viene un creeper Y se carga Toda La sala Que me costó Veinte capítulos Dejar en orden Y funcional Por sobre todo Funcional Bueno Hay un punto bueno Se cargó No se cargó Hasta esto Eh No se cargó El cofre Porque donde haya roto Este cofre El creeper Tendría tanta rabia Ahora Voy a Voy a Gastar uno De estos cristales ¿Vale? Hoy Hoy lo merece Hoy lo merece Que No Mejor no Voy a Hacer los otros Preparativos Voy a hacer Los otros preparativos Se me está Está cayendo una lágrima Por mi mejilla Ustedes no lo pueden ver Pero ¿Vieron Esa canción Que dice Hay una lágrima Sobre el teléfono Hay una Me cago en Vale Bueno Eh Sello de lava Lo tengo No se donde Pero lo tengo Sello de vacío Verte dan Sufiá Que se craftea Con El orbe Que tengo yo Más Cubo Más Una Pizarra Reforzada Que Es de mi Intención Decirles Chicos Que creo que Perdí La forma De seguir Haciendo Pizarras De forma Económica ¿No? Pues sí Pues la perdí Tengo que hacer Todo el tururú Típico Para conseguir Una pizarra Reforzada Que es Ir Tirar Lo de sangre Por suerte Antes de que me Reventaran eso Eh ¿Saben que es lo bueno? Que puedo hacer Todo A la vieja Posanza En este momento Querría Darme la cabeza Contra el Contra el Escritorio Liza y llanamente Vale Venimos por aquí Porque hay tantos Enemigos en este Minecraft Si yo tengo Todo antorchado Vale Pongo esto aquí Esto Vale Quiero ver Una cosita Porque yo Voy a hacer esto Porque no sé Para qué sirve Vale Pero esto Este es con Piedra Esto es piedra Esto es piedra Que consume sangre Tendría que consumirla Vale Esto ya está Esto ya está Toma esto Lo vuelvo a meter Y tendría que volver A darme otro Porque esto tiene Una cantidad De sangre Bastante importante Vale De con cuánto de sangre Esto se hace Esto acá Esto acá Con dos mil Me imagino Que ya habrá Consumido mil Esto sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Me imagino Que ya estará Listo Ya está Finiquitado A ver Necesito Una de tela de araña Uno de tela de araña Y algo más Uno de tela de araña Buckets Y hilo Uno de hilo Buckets Uno de hilo Y buckets Uno de hilo Y buckets Uno de hilo Tengo dos Tampoco me te tires Muy allá Y buckets Tengo cuatro Tengo cuatro Hilos ¿Qué será esto? Porque Recuerden que yo estoy Investigando lo de los sellos No sé muy bien Para qué es cada uno Voy a dejarla En la parte de atrás Que ya no sirve Para nada La voz Tranquilízate Que no le hace bien A tu corazón Vale Pongo esto aquí Esto aquí Hay que cuidar al viejito Ponemos Ya me parezco A mis compañeros De serie Pongo Esto aquí Y esto aquí Ponemos Esto aquí Esto aquí Y el orbe Aquí abajo Me sale un sello de vacío ¿Qué sello de vacío? No sé para qué sirve Vale Creo que es para llevarme Líquidos A ver Déjame ver Sí Es para llevarse líquidos Y no sé Swiffer Vale Quiero ver una cosa Creo que esto borra líquidos Solo O sea A ver Voy a probar en esta lagunita Vale O sea que se lleva todo líquido Que vea esto ¿No? Y no lo devuelve O no sé si lo convertirá en sangre No Se lo lleva Esperen que quiero ver Si lo convierte en sangre O si me chupa sangre a mí Voy a hacer así Tengo 5200 5200 Y ahora tengo 4900 Básicamente Por un poco de mi sangre Se lleva Es una Es una porquería Bastante importante Pero voy a secar Voy a aprovechar Y voy a secar esto O no Porque es bastante lento También Bueno Si en algún momento Necesito secar algo Quede tranquilo amigo Que te llamaré Te voy a dejar tirado Por ahí seguro Vale Nada No pasa nada Yo pensé que era algo más En plan más Más interesante Más épico No Simplemente Un coso que quita agua Eh Pero gasta sangre No quizás tanta Como la que tendría que gastar Ahí se quedaron cortos Ahí la verdad Se quedaron cortos Porque lo lindo hubiese sido Que hubiese quitado Muchos más puntos de sangre Y que yo por quitar agua Me haya quedado todo talado Lo bueno es que creo que saca De contenedores Quiero ver una cosita ¿Esto? Saca de estos contenedores Si creo que saca De aquí también A ver Si yo hago Tal que así La idea es tonta Pero es buena A ver Dejen Porque estos tubos Una vez que se utilizan Aquí este A ver Una vez que se utilizan No se puede volver a Vale Ahí se vacía Ahí se vació Ah y vuelve a sustento Vale O sea que así los puedo recuperar Muy bien Me encantó Me encantó Bueno Por lo menos sé que sirve para algo Me lo voy a dejar en el sector De Levicraft De Blue Magic Perdón Creo que voy a hacer de este Un episodio bastante más corto Tendré que seguir con la construcción Me están empezando a dorar las manos del frío A ver Eh Tengo un Fluid Tank Configurado Y otro Configurado A ver de que son estos dos tanques Porque por ahí No perdí tanto Como creo que perdí A ver Este es el de Protones Seguramente De aquí ¿No? Esto es esto Sí Esto es esto El lagazo pensé que se me iba todo al carajo ¿Eh? Vale Ahí tengo dos Que parece que no perdí Mi arquito Y voy a seguir con un poquito de construcción Ah Es cierto Aquí es la piedra Yo la multiplicada De coso ¿No? No Aquí tengo un poco Para hacer un poquito de construcción Eh Gracias Hormos Me salvaron el capítulo Bueno Como salvar Salvar Voy a ir a quitar un poco de piedra Y lo voy a dejar en los hombros Así de paso Ven lo tedioso que es para mí No Es un chiste Voy a ir a sacar un poquito de piedra Y decirles chicos Que Eh Estamos trabajando en las camas limpiadas Saben que nosotros estamos haciendo En honor A los grandes youtubers De 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 Minecraft Que nos precedieron a nosotros Mentira Estamos haciendo Si Y esta gente Oye Esta gente ¿Dónde salió? Hola Hasta hay tres aquí abajo Cuatro Che Macho ¿De dónde salió De dónde salían Todos estos? Joder Bueno Eh Que uno no puede venir a buscar piedra Tranquilo Que se encuentre con cinto Y la madre Vale Yo no tengo un torno Voy a tener que tener cuidado Saben que es lo bueno Que puedo seguir quitando Esta cosa de Ey 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 Déjame cambiar de arma Che ¿Esto muere? Vale Adiós Tú Tú sí ¿No? Tú sí Ey Este está volando Claro Tiene plumas Y bastante vistosas Y este volvió Che Este Este bicho Le pasa algo ¿No? Wow Eh Voy a seguir quitando piedra Yo con toda la piedra Que puedo quitar Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida Es una party Eh 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 Vale Yo me voy a quedar Con bastante piedra Ahora la tengo que meter En el oro O O Hasta que me mate Gru Saben que chicos Vamos a dejar el episodio Por aquí Porque Creo que No solo es que Tengo mala suerte Sino que estoy Medio 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 Aletargado Les voy a decir La verdad Su amigo La mouse Está medio Tarado Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio De Terra Aircraft En el cual Eh Nos dimos cuenta De todo lo que no podíamos hacer Y me explotó Un pum La sala De ahí atrás Espero que les haya gustado Mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau